No, y qué bueno que vinieron porque si no se hubieran quedado en su casa, claro. Se han preguntado ustedes si ustedes no estuvieran en esta quinta muestra de artes escénicas, si no estuvieran en este momento, en este domingo 13, 13 de noviembre. Si no estuvieran aquí. No, señor, señora, el sábado para mí es como un domingo 13. Bueno, vamos a dejarlo en viernes, me parece. Viernes 13 de noviembre, en la quinta muestra de artes escénicas. Se preguntan ustedes, si ustedes no estuvieran aquí, ¿dónde estarían? A ver, si yo puedo responder. Usted, si no estuviera aquí, ¿dónde estaría en este momento? 2012. Viendo la tele. Ay, señor, qué espanto, qué espanto. Y usted, señora, si usted no estaría aquí, ¿dónde estaría? ¿Estoy? A ver, pregunta de la noche. Estaría cocinando frijoles, estaría cocinando algo en el centro. Bueno, muchachos, tómales una foto para que vean lo amor. Pero, fúlpete, fúlpete. ¿Qué están? ¿No? ¿Cómo están? El público abarotaba el lugar. ¿Qué es eso de abarotar? Estaba todo lleno. Pero ahorita que les vayan a tomar la foto, todo se va a irme para que parezca que todo y les da la vida por uno. Y, fúlpete. Y, fúlpete. No es una idea de que empiece como, como había un carabón liberal empezado a decir, para eso, para eso, para eso, para eso, para eso, para eso, ¿no? ¿Qué es eso de abarotar? ¿Qué es eso de abarotar? ¿No? Ahora, el primero, la segunda, la segunda. ¿No? ¿No? El señor había llegado cuando tenía que ser chacos en el segundo. ¿Ya? El señor tiene más de... ¿Vente? Y la chava esa, ¿por qué viene de Halloween? Pero todos empezaban a protestar, ¿no? Empezaban ya. ¿Qué chica fue, qué chica fue, qué chica fue, qué chica fue, y que la señora te diga algo. Oye, qué bueno, ¿qué piensas? Oye, yo me desastreo, oye, ya, escucha, ya. Me quiero desavantarnos la prueba. Ya, por favor, ¿no? Ya, por favor. La actitud, la actitud. No te digas en el regañado, señora. Exiga, si usted lo exige, no puede ser. Ya, aquí es el contador. Oye, pero tampoco. Sí, sí, sí. Y la fotógrafa está tomando un bus así. Y empezó a protestar, ¿no? ¿Qué chica fue, qué 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 chica fue. Y me empezaba a decir que lo seguía. Y me iba pasando y me aventaba. ¿Y por dónde iba pasando si me iban rayando? No me había visto, no me había visto. Y como yo era el responsable de que contestase todo eso, y cuando me veían me aventaban y me empezaban a... No te pones tampoco así, señora, que ni a su viejo le dice así. Damas y caballeros, como seres no los vieron en Barsavia porque nunca hemos tocado ahí. Y todos... ¿Cómo sabes, tampoco los vieron en Estambulgo porque hacía mucho frío? Y mucho menos en el Sahara porque estaba el calor muy fuerte. Cámbienle de letra, imaginación, cámbienle de letra. Tampoco los vieron en Ciudad Juárez o en El Paso. Señor, y como ya se la está haciendo muy cachetona, usted se va a ver a que es Superman y dice... Órale, y empezaba. Órale. Ya estuvo. ¡Gracias! 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 Está como un perito, la boca de la cerveza Nunca me hagas un brito, va a ser la mesa Entra a ti que pertenece, no me hagas de una misión No me hagas un brito, nunca me hagas un brito ¡Es que no! ¡Es que no me hagas un brito! ¡Es que no me hagas un brito! ¡Lon seat Вотtil 6! ¡Es que no! ¡Es que no! ¡Es que no! ¡Es que no! Mmm ¡Es que no me hagas un brito! ¡Alla! ¡Es que no lo звонofre! ¡No me hagas un brito! Una vez en la abogada, te malo, te malo, te malo. Tu eres una pobreza y tu eres mi sólido. Es que es como decir que vamos en esta iglesia Mucho calor Y el amor Es que es Pablo Es que es Pablo Es que es Pablo Es que no es Pablo ¡Vamos en esta iglesia! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 Es el único sábado 13 de noviembre en todo el año. Hay 19. Hay martes 13. Entre más que... Un aplauso, por favor, al Señor del Sonido, que está difícil, que está pelón, que está muy pelón el asunto. Ven que cantamos feo y sin sentimiento y luego no nos escuchamos, pues va a ser peor. Oye, niños, ¿ustedes por qué no bailan? No, no, que no bailen, que no bailen. Los niños, es una calamidad cuando empiezan a dar lata. Es una cosa espantosa. Pero en esta muestra de artes escénicas ahora un fragmento de lo que van a ver a continuación. Es una gracia, pero no nos hizo reír. Qué bueno que se fue la vieja que estaba, que era viejo, viejo. Oye, señor, ¿cómo ha cambiado usted? Esperemos a que el soldado esté dándose. Pero ven, ven, pero a ver, ¿quién cincuenta entre nosotros? Ahí no están la señora y su hija. Hasta hoy su hija, un aplauso para ella. Gracias, la niña es hija de su propia madre. Es hija de su propia madre. Levante la mano, ¿cuántos hijos de su propia madre están aquí? ¿Van a ser la madre? O sea, no es mentada. No sé si se los estoy rayando. Oiga, muchachos, es la quinta muestra de artes escénicas. ¿Y eso qué? Pues no sé por qué nos contrataron a nosotros. Muchachos, bienvenidos. Sigamos con la pieza.